lo que vamos a hacer el día de hoy es esencialmente dos partes una de ellas va a ser considerablemente más rápida que la otra por las cosas que tenemos pendientes de las otras clases de las clases anteriores entonces vamos a hacer dos cosas vamos a hablar número uno del teorema de edén y número 2 voy a hablar sobre que yo llamo consideraciones algorítmicas de la equi-descomposición de acuerdo entonces el teorema de edén es esencialmente los resultados que existen o el resultado que existen en dimensión 3 y las consideraciones algorítmicas son aspectos que a serán muy emocionantes de este de estos temas incluido o sea aquí vamos a hablar sobre triangulaciones un poquito y en esta parte vamos a hablar sobre un teorema que se llama el teorema de pique que es un resultado relacionado con la equi-descomposición o sea no es inmediata su relación pero es de alguna manera un tercer punto de vista al cálculo de áreas o sea cálculo de áreas utilizando este utilizando exclusivamente la idea de tangra es decir descomponerlo en figuras más sencillas está el cálculo de áreas utilizando el teorema de arquímides es decir el método de extorsión pero también podemos este calcular estas áreas para polígonos utilizando un resultado muy bonito de speak este no todos los polígonos van a poder calcular así su área entonces hay que hay que tener cuidado pero bueno voy a hablar de esos detalles un poquito más adelante ok entonces ahorita que ya estamos un poquito más de personas quiero hablar sobre las tareas que yo dejé la vez pasada había dos tareas fundamentales una de ellas era una de las tareas general como si no tienen dudas o sea darle una revisada al contenido de la clase pasada y otra es explicar la animación que yo les di se acuerdan que hay una animación en la que tenemos dos figuras con la misma área y queremos aquí descomponerlas entonces no sé si alguien pensó en este problema si alguien tiene algún comentario de esta parte si recuerdan cuál es la animación entonces buena parte de la actividad que vamos a hacer para los regalos tiene que ver con esta animación alguien tiene algún comentario Juan escribiste algo verdad quieres dibujar algo o algo así José profesor me decía sí dibujaste algo no en la pantalla quería saber si querías enseñarnos algo ahorita ajá no dibujaste tú me salió un puntito azul aquí ok bueno ustedes pueden anotar en la pantalla por si me quieren enseñar algo podrían ustedes anotar en la pantalla yo estaba pensando en en eso de los dos rectángulos quería comentarles si es que es posible en todo caso o sea me ocurría de que si tenían las dos áreas iguales se puedan convertir en un cuadrado de tal forma que ya ese cuadrado va a ser único o sea si tenemos dos rectángulos o dos figuras cualesquiera te refieres claro el problema de los dos rectángulos de área igual ajá y cada uno lo convertimos en un cuadrado pues ese cuadrado va a ser único ok y entonces encontramos una equidescomposición entre estos dos o sea antes de hacer la equidescomposición se convertiría en un cuadrado por eso pero yo o sea entonces o sea el argumento es encuentro una equidescomposición entre esta figura y un cuadrado bueno esto no parece un buen cuadrado pero bueno un cuadrado vamos a poner y luego encuentro otra entre este cuadrado entre estas dos figuras y eso es lo que nos va a dar la equidescomposición que estamos buscando en el ejercicio si es así el argumento ¿no? claro te estaba pensando más en transitividad o sea como ambos cuadrados se van a equidescomp... ambos rectángulos se van a equidescomponer en el mismo cuadrado porque va a tener el mismo lado entonces ahí se armaba la transitividad ¿no? sí exacto o sea ese es el argumento ¿no? lo que nos está diciendo Juan es yo tengo un rectángulo al que voy a llamar R1 tengo otro rectángulo al que llamo R2 y entonces yo quiero encontrar una equidescomposición entre ellos dos ¿no? es el ejercicio del que Julieta ahorita nos va a mencionar un poquito más pero entonces yo tengo estos dos rectángulos y lo que dice Juan es bueno a lo mejor puedo encontrar un rectángulo un cuadrado perdón que se equidescomponga tanto en el rectángulo 1 como en el rectángulo 2 si yo puedo encontrar esta equidescomposición entonces utilizando el lema de transitividad puedo concluir que estos dos rectángulos hay una hay una equidescomposición entre ellos ¿sí? ok el problema es este es esto ¿no? o sea ¿cómo encuentras la equidescomposición de un rectángulo cualquiera a un cuadrado? nosotros sabemos que existe ¿no? o sea porque vamos a suponer que tenemos un rectángulo R ajá este es nuestro rectángulo entonces nosotros podremos suponer que el área de este rectángulo es igual a algún número déjenme llamarle alfa ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a construir un cuadrado que tenga de lado la raíz cuadrada de alfa entonces cuando yo cuando yo calcule el área de este cuadrado el el área me va a dar alfa y por el teorema de equidescomposición existe una equidescomposición entre ellos solamente el tener la misma área pero aquí hay un problema lógico ¿verdad? porque yo para demostrar el teorema de la equidescomposición necesito este resultado o sea yo necesito el resultado que quiero demostrar para los rectángulos entonces o sea yo no puedo garantizar que existe esta equidescomposición que les estoy diciendo ahorita sin utilizar el teorema o a lo mejor sí no sé Juan Carlos si tú tenías una idea de cómo resolver este problema o sea hay una hay una construcción que se hace con con los lados del rectángulo se se hace que que lo dos o sea el por ejemplo el ancho se gira 90 grados y va a quedar en una semicirconferencia y ahí se aplica de que la altura es la raíz cuadrada de a por b en en la circunferencia en relaciones métricas en el triángulo rectángulo en todas semicircunferencias se puede colocar un triángulo rectángulo entonces claro claro entonces sería la media geométrica ¿no? el lado el ancho se gira 90 grados el ancho que está en el lado derecho se gira 90 grados ¿esto? ajá hacia la derecha ok o sea para acá ajá ok ajá y lo que se hace es se ubica el punto medio de la suma del largo y el ancho y se traza una semicirconferencia ok entonces esto estaba aquí y se traza acá y después encontramos el punto medio entre estas uno ok ajá y se traza una semicirconferencia ok y ahora desde desde justamente ese punto de giro del ancho se traza la altura hasta que toque la semicirconferencia no hacia arriba hacia arriba el punto de de gir ajá ese sería la altura esa altura sería el lado del cuadrado esta altura sería el lado del cuadrado ok y pero cuál es el cuadrado perdón el cuadrado tiene como lado esa altura que es la que toca la semicirconferencia ya entendí perdón entonces lo puedo poner en amarillo entonces este va a ser el cuadrado ¿no? ajá ok ok o sea donde esta cantidad verde es lo que yo necesité para subir aquí ok muy bien o sea o sea ahí has construido un cuadrado con la misma área que un rectángulo pero o sea esto no soluciona el problema que queríamos hacer ¿no? o sea lo que nosotros queríamos hacer es encontrar una equidescomposición es decir encontrar una triangulación de este rectángulo y una triangulación de este otro cuadrado de tal forma que pudiéramos jugar Tangram ¿estás de acuerdo? claro claro o sea justamente mi pregunta era esa ¿no? o sea yo hago yo hago un cuadrado de misma área que el rectángulo ¿no? y ahí es donde yo ya puedo hacer esa transitividad que te explicaba ¿no? por eso pero lo que no lo que aún no hemos hecho es construir una equidescomposición de este cuadrado ¿no? o sea estamos buscando justamente una equidescomposición de este cuadrado y una equidescomposición de este rectángulo de tal forma que cuando o sea que las figuras correspondientes sean congruentes queremos triangular a este rectángulo y queremos triangular a este cuadrado de tal forma que las figuras sean correspondientes ah ok es que eso eso del rectángulo en triángulo yo ya lo había o bueno yo ya lo había mostrado que el rectángulo se puede descomponer en un triángulo equilátero o sea estoy de acuerdo o sea el rectángulo lo podemos descomponer en un triángulo equilátero ¿no? o sea de este rectángulo podemos ir a un triángulo equilátero o sea vamos a suponer en un triángulo ¿no? porque estoy seguro que se puede hacer en un triángulo por lo menos ¿no? ok entonces por el otro lado yo tengo un cuadrado ¿de acuerdo? o sea yo tengo un cuadrado y entonces por transitividad lo que me falta es una equidescomposición entre este cuadrado y el triángulo con el que tú lo equides o sea no con cualquier triángulo sino el triángulo que tú usaste para la equidescomposición o sea este triángulo yo ya entendía yo ya entendía o sea yo tenía dos ideas la idea del cuadrado veo que no o sea cuando yo pensé en la idea del cuadrado fue por el valor del área pero como me estaba mencionando equidescomposición es es hacer lo mismo o sea el rectángulo se transforma en un triángulo equilátero y luego del triángulo equilátero hago una equidescomposición en otro rectángulo nada más sí ajá o sea pero eso eso es lo que estoy buscando ¿no? la equidescomposición de ese rectángulo de ese triángulo al cuadrado con el que nosotros comenzamos entonces tú estás pasando por un triángulo pero todavía te falta la equidescomposición entre el triángulo y el cuadrado ah sí es que por eso profesor es que tenía dos ideas o sea cuando le mencioné lo del cuadrado yo estaba pensando en mi área nada más no estaba pensando en equidescomposición el ejercicio como usted me está haciendo recordar ya que es justamente hacer esas particiones claro la solución sería ya no utilizar el cuadrado sino el triángulo equilátero nada más o sea el intermedio sería el triángulo equilátero de un rectángulo se hace una equidescomposición en un triángulo equilátero y del triángulo equilátero ya se regresa a cualquier rectángulo que yo desee o sea yo pienso que todavía no está terminado incluso con esta idea Juan Carlos pero a ver vamos a a tratar de este de detallar entonces tú tienes un rectángulo ajá y vamos a suponer que ya tienes un cuadrado con esta área ¿no? o sea este cuadrado puede ser el cuadrado amarillo que tú construiste allá hace rato porque tienen la misma área ¿de acuerdo? entonces si quieres yo le puedo poner el color amarillo este es el cuadrado que tiene la misma área ambos tienen área alfa ¿de acuerdo? ok entonces si yo quiero construir una equidescomposición entre la figura roja y la figura amarilla lo que tú me estás proponiendo es encontrar una figura aquí de tal forma que haya una equidescomposición entre la amarilla y la negra y luego que haya una equidescomposición entre la roja y la negra y por transitividad va a haber una equidescomposición entre la roja y la amarilla que es lo que nosotros buscamos hasta aquí si estoy entendiendo ¿verdad Juan Carlos? en sí en sí mi idea original profesor no era de equidescomposición sino de igualar áreas nada más ah ok si quiero si quiero hacer equidescomposición le mencionaba utilizar la tarea anterior de la clase pasada que era convertirlo no en cuadrado sino en triángulo equilátero nada más o sea lo que yo estoy tratando es de entender cuál es tu idea ajá o sea la primera ya quedamos que no funciona bien porque estamos buscando una equidescomposición ¿no? o sea la tarea era equidescomponer dos rectángulos entonces la construcción que nos enseñaste con la circunferencia no funciona entonces ahora lo que estás este o sea lo que yo entiendo que tú estás argumentando es que tenemos una figura roja tenemos esta figura amarilla y queremos encontrar una equidescomposición entre ellas este es el problema que quiero resolver ajá entonces lo que tu idea es utilizar la tarea anterior ¿de acuerdo? utilizar la tarea anterior y utilizar la transitividad ¿si estoy correcto en eso? sí creo que yo fue el que un poco lo vi de otra forma ¿no? o sea mi mi idea mi idea original era simplemente encontrar misma área no no hablé equidescomposición nada más claro o sea la tarea era sobre equidescomposición ok pero bueno claro ajá entonces ahorita la idea que estás proponiendo es utilizar la tarea anterior para encontrar la equidescomposición entre la figura roja y la figura amarilla así es así es ok ahora sí o sea claro ahí si me permite o sea era ya no ya no necesitaría del cuadrado ya lo único que necesitaría era que ese rectángulo lo pase a un triángulo equilátero y ya no a un cuadrado ya si no lo paso a un triángulo equilátero porque eso ya sé que se puede hacer ok muy bien y el triángulo equilátero ya lo puedo moldear a cualquier rectángulo le hago el proceso inverso pero a cualquier rectángulo que yo desee ok entonces tú tienes otro cuadrado otro rectángulo ahora que es el alfa ¿de acuerdo? sí entonces tú o sea utilizando la tarea anterior vas a obtener un triángulo con esta figura sí o sea estoy de acuerdo que este esta figura roja se puede equidescomponer con la figura negra eso estoy completamente de acuerdo con ti sí ok ahora el resultado que tú me demostraste es que esta figura azul también se puede equidescomponer pero con ay perdón el resultado que tú me demostraste es que esta figura azul se puede equidescomponer con otro triángulo ajá estoy de acuerdo contigo ¿no? o sea el triángulo negro tiene área alfa el triángulo verde también va a tener área alfa en eso estoy completamente de acuerdo con ti ahora todavía esto todavía sigue teniendo un hueco en la demostración porque el los dos triángulos de los que estamos hablando ya se me están acabando los colores pero bueno vamos a poner el negro los dos triángulos de los que estamos hablando tanto el negro como el verde no tienen que ser no tienen que tener ninguna relación entre ellos o sea estos triángulos dependen de cómo era la figura roja y la figura azul ¿de acuerdo? entonces todavía no queda claro cuál es la equidescomposición que existe entre estas dos figuras o sea por eso este argumento tampoco va a funcionar ¿de acuerdo? o sea porque este no sé si me explico con el libro este triángulo negro depende su forma completamente de cuáles son las magnitudes aquí de sus lados y este triángulo verde su forma depende muy fuertemente de cómo son las magnitudes de los lados de la figura azul ajá entonces tienes dos figuras de las que perdiste completamente su estructura o sea sabes que son triángulos pero no sabes cómo son ¿de acuerdo? entonces o sea para demostrar ese resultado que dos rectángulos cualesquiera al tener la misma área se pueden equidescomponer esto requiere un trabajo extra o sea este resultado no es trivial no es muy complicado pero sí requiere un trabajo extra no sé si estás de acuerdo conmigo Juan Carlos sí 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 solo que me gustaría hacerlo como esto ahorita recién está surgiendo yo creo que la mejor manera de expresarlo va a ser si lo logro concretizar en una construcción como esto recién recién ahorita está saliendo creo que sí 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 pero sí me gusta me gusta este conversar ¿no? yo recuerdo mucho que yo por ejemplo le digo a mis alumnos ¿no? o sea si hay un diálogo siempre hay un aprendizaje y creo que cuando uno expresa su aprendizaje también necesitan un alguna herramienta o algo ¿no? me gusta me gusta por eso este tipo de tareas en geometría porque se puede hacerlo en el geogebra ¿no? entonces sí yo le capto la idea ¿no? de convertir en dos triángulos que van a ser distintos y es por eso que yo buscaba que ese triángulo que es el triángulo equilátero se pueda transformar en cualquier otro rectángulo o sea esa es mi idea ¿no? o sea entiendo de que si lo haces por separado son dos triángulos equiláteros diferentes pero yo estaba buscando que ese triángulo equilátero se transforme en cualquier otro rectángulo ¿no? o sea eso es lo que estoy intentando hacer estoy de acuerdo este perfecto entonces o sea este o sea como decía mi asesor este el trabajo siempre es constante la cantidad de trabajo siempre es constante ¿no? entonces este resultado del rojo al azul no es trivial este resultado es difícil entonces o sea a menos que hagamos algo muy ingenioso muy muy ingenioso no vamos a poder estar seguros de este resultado sin un este sin algo de trabajo entonces o sea a mí me gusta siempre o sea yo creo que los profesores siempre tenemos que decir qué tan difícil es el resultado para que los alumnos tengan una idea de cuánto se deben de tardar este demostrando esto ¿de acuerdo? y si lo demostraron muy rápido entonces que ellos solos se pongan a pensar si verdaderamente su resultado es correcto ¿no? lo más probable es que si si el profesor este sugiere que este que este resultado es difícil no va no vamos a poder llegar rápido a la a la solución ¿no? pero bien muy bien Carlos te agradezco te agradezco mucho esto este Julieta tú tenías una idea ¿no? de esto y esa es por acá no sé si tengas algún comentario sí tengo bueno está la imagen no sé si puedo yo compartir para que se vea sí 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 con gusto ya ya debes de poder ahí está porque bueno lo hice medio como a las apuradas y por ahí necesitan explicación además de la imagen como ejemplo ¿se ve ahí mi pantalla? sí se ve perfecto son los dos rectángulos de abajo tienen igual área los dos rectángulos el completos el N M P O y el R Q T S sí tienen igual área entonces yo lo que hice arriba fue superponerlos desde un con un ángulo que sería el punto A donde queda la figura más oscura digamos ahí están superpuestas entonces hago esa triangulación digamos que estoy como triangulando los dos a la vez ¿sí? sí ahí estás encontrando una X descomposición de esa parte de cada una de las figuras de esa parte ahora si yo saco esa parte lo que me queda siguen siendo dos rectángulos de igual área porque le saqué el mismo área a los dos sí 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 o sea nada más si te entiendo bien si al si al rectángulo M N O P y el rectángulo Q R S T le quito el rectángulo A E H B me quedan las mismas áreas estoy de acuerdo me quedan las mismas áreas o sea la suma de lo de arriba es perdón la parte de la derecha es igual a la izquierda estoy de acuerdo sí entonces como agarro lo separo o sea abajo ya está esa está hecha perdón esa triangulación que sería F1 y G1 de esa parte de ambos rectángulos ahora voy a lo que me queda que es el D E CH que lo vuelvo a dibujar acá acostado ahora es el F GH1 y el cuadrado que quedó bueno en este caso bueno por las medidas pero la otra la otra parte del otro rectángulo y vuelvo a hacer lo mismo lo vuelvo a superponer esas partes así se ve este es el cuadrado que quedó a la derecha y este es el rectángulo lo vuelvo a superponer de la misma manera compartiendo un ángulo recto el área que comparten la vuelvo a triangular y me y se la saco es como repetitivo me vuelven a quedar siempre me quedan dos rectángulos porque en bueno en caso particular si queda un cuadrado es rectángulo y siempre de igual área entonces como que siempre voy a ir reduciendo el problema al mismo exacto en este ejemplo bueno justo se terminó ahí porque lo hice con uno es de 3x4 y el otro es de 6x2 pero si no que llegara a coincidir como que este procedimiento se puede hacer al infinito siempre porque siempre van a ser dos rectángulos de igual área y siempre se van a poder superponer y siempre va a poder triangular ok estoy de acuerdo o sea me faltó la explicación teórica escrita estoy de acuerdo te lo agradezco mucho es una es una idea muy bonita o sea falta decir porque siempre la intersección te da un área es decir falta un argumento de por qué cuando haces esto y después lo haces con el otro ese es uno de tus ay no lo estás viendo perdón o sea falta decir por qué cuando lo superpones se acaba un área o sea qué tal si al triángulo déjame ponerte un ejemplo qué tal si el rectángulo H B F G qué tal si ese rectángulo no existe si ese cuadrado no perdón si ese rectángulo no existe qué pasa si ese no existe es decir si al superponer no te acabas la figura la otra figura no puede ser porque como las áreas son base por altura si yo fijo dos bases las dos bases de cada rectángulo si una es menor que la otra necesariamente la altura debe ser mayor porque si no la igualdad no se da de las áreas estoy de acuerdo entonces siempre va a quedar van a quedar esos pedacitos estoy de acuerdo muy bien muy bien ese era el argumento que me estaba faltando ahora yo estaría muy contento con tu demostración o sea estoy muy contento pero estaría más contento si fuera yo arquimediano ¿no? ¿por qué? no entiendo o sea si yo creyera en el axioma de arquímedes estaría especialmente contento con tu resultado o sea porque tu resultado hace uso de es lo que tú misma lo dijiste ¿no? o sea continuar este proceso hasta el infinito o sea tu resultado hace uso del método de exaución ¿me acuerdan? sí recuerda que o sea uno una de las de los objetivos era no usar el axioma de arquímedes como como lo pidió Gauss porque Gauss quería una demostración que no usará el método de exaución que no usará este si continúa esto al infinito sigue funcionando ¿de acuerdo? ok perfecto no 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 sabía esa parte sí como como puse ahí en la notación fue lo único que se me ocurrió pero igual se me ocurre que se puede como acomodar yo no tuve tiempo de ver mucho pero la parte esa de la de las paralelas o sea como cuando se formó ese rectángulo gigante por ahí como hacer algo así ir acomodando sí como medio una mezcla entre esto y otra cosa más esa también es una buena idea de hecho la demostración para encerrarlo digamos y no seguir sí sí pero bueno aquí falta ese problema porque tiene ese pequeño problema la demostración porque estás usando el método de extorsión pero es una idea muy inteligente ¿no? o sea es una idea muy bonita estoy de acuerdo este gracias gracias Julita bueno no gracias ok entonces creo que ahorita sí gracias creo que ahorita ya estamos la suficiente cantidad de personas entonces este respecto a los los regalos este originalmente el colegio había pensado que fuéramos o sea que fueran libros ajá sin embargo este tanto Beatriz como Eduardo sugirieron que de sus secciones como no se habían anunciado esos libros por por estos por este problema de organización este de pues de Burbaki entonces ya no se ya no se dieran libros de en esa sección ¿no? entonces yo también estuve pensando en otro en otro problema que podemos tener que hay gente que está en distintos lados de Latinoamérica ¿no? entonces puede no ser trivial este entregar los libros ¿no? si todo el mundo estuviera en México es bastante fácil pero como no todos están en México entonces no es tan fácil ¿no? entonces lo que pensé hay dos cursos ahorita ahorita se los enseño déjenme ver si ya les puedo compartir mi pantalla entonces están estos dos cursos este es un curso que se llama geometría computacional de la Universidad de San Petersburgo y este curso aquí tiene el sílabus o sea este curso te enseña a dibujar polígonos utilizando utilizando la computadora convex holes que son cerraduras convexas y al final hace triangulaciones de polígonos justamente ¿no? es un curso que tiene una duración de ¿cuánto? ¿cuánto? 19 horas pero conociendo los cursos de la Universidad de San Petersburgo no son 19 horas este es por lo menos el doble de tiempo el que le tiene que dedicar uno ¿ok? pero eso es un curso complicado ¿no? de hecho tiene razonablemente malas críticas y todas son del tipo es un curso difícil pero bueno este nosotros entonces lo que vamos a hacer es ofrecer este curso a una persona que realice una una actividad o sea el curso como todos los cursos de cursera en un principio son gratuitos pero nosotros lo que vamos a hacer es pagar la certificación de las personas que quieran tomar el curso ¿no? es decir o sea pagar la certificación significa que ellos te califican los exámenes o las tareas que te pongan y además te dan un pequeño certificado al final ¿de acuerdo? entonces este o sea esto tiene la ventaja que lo pueden hacer de cualquier desde cualquier lugar y nosotros este en el colegio nos comprometemos a ayudarles a que puedan les ayudamos a estudiar ¿no? no voy a decir les ayudamos a que puedan pasar el curso pero les ayudamos a que puedan puedan pasarlo y que con un poco de este de asesorías ¿no? entonces este es el premio el premio principal hay otro curso de este de GeoGebra en donde se hace algo parecido es un curso un poquito menos elaborado pero entonces o sea pensando en que hay varias personas por ahí participando activamente pienso que está bien que sean dos cursos ¿de acuerdo? ajá o sea dos premios entonces este va a ser el premio ¿no? para para las personas que o sea este y otro curso que es exclusivamente en GeoGebra para para las personas que realicen satisfactoriamente la siguiente actividad entonces para eso les voy a dar una semana una semana para que piensen en el siguiente problema este me dicen cuando cuando lo vean ok entonces este recuerden la animación que yo les pasé ¿no? la animación en la que se se explica muy bonito el ejemplo de la equidescomposición ahorita ahorita se las pongo en la pantalla se las pongo en el chat entonces la animación es esta ok entonces ya les pasé el link entonces en esa animación se ejemplifica tenemos vamos a tener dos figuras que tienen que ser polígonos y aquí vamos a tener otra figura que también es polígono es un polígono entonces lo que se hace es se ensancha esta figura de tal forma que nosotros garanticemos que tenga la misma área es decir se borra la otra ya tienen la misma área y entonces se hace un dibujito de cómo construir una equidescomposición de una a la otra entonces la tarea es que me expliquen utilizando ese dibujo utilizando los procedimientos que aparecen en esta en este dibujo ¿cuál es la demostración? del teorema de equidescomposición ok es decir explicar por qué si es cierto o no no les voy a decir si es cierto o no explicar si la demostración que yo expliqué sobre la equidescomposición es lo mismo que está ocurriendo en esta animación es decir si ellos están siguiendo la demostración clásica de la equidescomposición entonces esto me gustaría que me lo explicaran en un párrafo este y y el ejercicio difícil es que este párrafo o sea explicarlo en un párrafo con menos de he hecho la cuenta 300 palabras ok o sea su explicación no puede contener más de 300 palabras de lo que está pasando aquí no voy a calificar este que la demostración sea o sea lo lo más importante no es que la demostración sea correcta sino lo más importante es o sea la explicación a que me refiero explicación de la animación y la demostración ¿no? o sea cuál es la relación entre la demostración y la animación y no voy a calificar que todo esté bien sino lo que voy a calificar es que todos los pasos lógicos que ustedes estén describiendo en su párrafo sean correctos voy a calificar que sean muy yo le llamo pedantes en cada paso con mucho detalle hacia el otro ok ¿sí queda claro cuál es la actividad? ¿sí? ¿sí? ¿alguien tiene alguna duda? ok entonces el correo es alfonso arroba se lo voy a poner aquí ¿alguien tiene alguna pregunta? Sergio ¿verdad? ¿quieres que lo repite? ok espérame un minuto entonces este es mi correo y entonces ahí es donde tienen que enviarlo ok entonces repito cuál es la este la actividad si quieren para que sea más fácil les vuelvo a enseñar esta animación entonces yo expliqué una demostración del teorema de Wallace Boley y Gerwin ok expliqué se dividía en cuatro lemas etc ¿no? entonces en esta animación lo que hacen es tenemos esta figura que puede ser tan caprichosa como ustedes quieran no podemos hacer esas autointersecciones ¿se acuerdan? o sea esto es porque suponemos conexidad pero bueno incluso para no conexos esto funciona entonces tenemos esta figura que es caprichosa y luego tenemos una figura muy regular entonces ahorita que le dé click lo que va a hacer es ensanchar las figuras de tal forma que verdaderamente tengan la misma área a partir de que tengan la misma área va a demostrar el teorema de equidescomposición con una gráfica ¿no? entonces eso es lo que está haciendo ven que se va muy rápido ¿no? empieza a hacer ahí unas triangulaciones luego empieza a hacer algo que se parece a lo que yo hice respecto a los rectángulos lo que comentaba Julieta hace rato y logra una equidescomposición a la otra figura entonces lo que yo quiero es que me expliquen en este gráfico ¿dónde ven la demostración? es decir si lo que está haciendo este gráfico o sea esta animación es lo mismo que estoy haciendo yo con la demostración es la misma estructura lógica que la demostración que yo expliqué ¿ok? entonces si uno está interesado si Andrea en los cursos del premio lo que uno tiene que hacer es enviarme un párrafo de 300 palabras máximo explicando esto o sea esto es un ejercicio que ustedes querrían hacer incluso si no hay premio porque es un ejercicio en el que pueden revisar la demostración que yo les expliqué respecto a esta a este video que están haciendo ¿de acuerdo? ok esto es lo mínimo para ganar el premio pero recuerden que hay dos este que hay dos premios ¿no? entonces va a haber un premio especial a quien me explique además o sea si ustedes quieren ganar el premio con esto ya ya lo ya lo lograron pero quiero tener una manera de decidir cuál es el primer lugar y cuál es el segundo lugar entonces para el segundo lugar o para decidir cuál cuál es el primero y el segundo lugar lo que les voy a pedir es lo siguiente o sea ¿qué paso? es decir ¿cuál es el paso? el paso que no funciona en la demostración en la demostración que yo hice en la sesión pasada para el caso tres dimensional ya dijimos que el caso tres dimensional no es cierto o sea ahorita en la segunda parte de la clase de hoy voy a hablar sobre eso ok entonces en tres dimensiones no es cierto el teorema de la equidescomposición pero quiero que identifiquen qué paso en qué paso no funciona en qué paso me equivoqué yo y por eso no no podemos utilizar la misma demostración del teorema ¿de acuerdo? ¿si está claro cuál es la pregunta extra? sí 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 ¿podría por favor pasar esta información por el Discord para tenerlo ahí? sí 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 con mucho gusto ok entonces o sea ¿te parece bien con estas dos slides? Juan Carlos sí sí y este creo que lo de lo de este la animación ya está en el Discord ya lo ya lo pude ver también en la clase pasada y si puedes juntar las dos imágenes y su correo por favor ok perfecto bueno entonces voy a poner voy a poner esto pero este es este es el ejercicio y tienen una semana para hacerlo es decir la fecha límite es el siguiente jueves a la hora que acaba la clase a la hora que acaba esta clase ¿no? es decir 12 12 pm de la Ciudad de México cuando termine esta clase tienen una semana exacta para enviar la tarea ok no sé si alguien tenga alguna duda hola que tal buenos días yo tengo una duda si este si por ejemplo ya tenemos listo ese ensayo que es de las 300 palabras lo enviamos lo podemos enviar igual en el canal de Discord me gustaría que no porque o sea no me gusta correo cierto ya lo había publicado o sea al final vamos a poner la explicación en Discord o sea pero como es un examen pues me gustaría que las personas pensaran únicamente por su cuenta ¿no? claro gracias ¿de acuerdo? ok ¿alguna duda? ¿algo que esté pendiente de esto? en particular con con lo que aprendan en el curso ustedes podrían hacer esta animación por su cuenta que creo que es es interesante ¿no? eso es algo que 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 para ustedes puede ser puede ser emocionante sobre todo las personas que se dedican a dar clases en esto y el curso está bien hecho solamente que es complicado pero bueno nosotros les podemos ayudar a que les vaya mejor en el curso ok entonces este pues les parece bien si hacemos una pausa de cinco minutos y y ahorita ahorita regresamos ah esta Beatriz me está haciendo el favor de escribir cuál es el ejercicio propuesto exacto sí igual si lo revisas y tal cual más o menos lo puedo escribir también en Discord para que tengan la primera está bien entonces cuál es el paso que no funciona en la demostración para el caso 3D sí está perfecto mi correo está mi correo está bien y la fecha límite es esta entonces de las personas que envíen esto vamos a escoger a dos personas y estas dos personas se van a llevar este premio estamos de acuerdo ok sí sí profesor muy amable bueno entonces continuamos ahorita me parece bien si continuamos a las 11 es decir a la hora para tener justo una hora y terminar el caso de la dimensión 3 correcto los veo ahorita profesor si me permite una consulta me gustaría poder saber si la bueno en la medida lo posible si es que podemos reunirnos por grupos claro se pueden reunir por grupos se pueden organizar por discord nos pueden enviar preguntas ahorita me refiero aprovechando esta actividad para el para la tarea no o sea me refiero a modo de poder este un poco discutir estos temas o quizás conocernos un poco si es que podemos tener ese espacio unos 10 minutos aunque sea en este momento o sea el zoom tiene una herramienta que es breakout rooms que son salas sí el único inconveniente es que esta este o sea esta esta reunión no está organizada como webinar sino está organizada como meeting normal entonces si es como webinar sí pero si en este caso no vamos a tener esa breakout rooms lo podemos hacer pero nos tenemos que salir y volver a entrar y les tengo que pasar el link va a ser mucho lío pero bueno si quieren les doy o sea déjenme ver cuánto tiempo tengo para para les doy hasta las 11 11 con 11 11 con 10 perdón o sea 14 minutos si ustedes quieren reunirse si quieren platicar de algo o sea va a tener que ser un poco desorganizado porque van a tener que o sea pero me imagino que algo que les puede interesar es tratar de resolver esos problemas discutiendo la solución esa se tiene que enviar de manera individual pero por supuesto que lo pueden discutir entre ustedes claro sería bacán en discord en discord hay salas quien guste yo voy a estar también en las salas de discord ahí también podríamos reunirnos un rato me dicen que es hasta las 11 y 12 hasta las 11 10 tienen ok ya bacán para que a mí me dé tiempo de de determinar el curso ok entonces todo el mundo tiene el discord o también pueden pueden usarlo desde aquí el único problema es que se van a cruzar las pláticas el teorema de Ben dice esencialmente lo siguiente existen figuras en tres dimensiones es decir son en este caso poliedros existen poliedros P y P' tales que el volumen de P es igual al volumen de P' ok sin embargo no existe una equidescomposición entre ellos este es el resultado de Ben ok es es o sea esencialmente lo que él probó es que lo mismo que nosotros demostramos antes no es cierto para dimensiones para dimensiones superiores solo hay que decir algo sobre bueno ya dije que significa equidescomposición sobre poliedros ¿no? o sea la equidescomposición sobre poliedros va a ser una equidescomposición que se puede este que se puede reducir a una equidescomposición en tetraedros ¿de acuerdo? ¿alguien tiene alguna duda de esta parte? ¿no? bueno ok entonces estamos buscando dos poliedros que no se puedan equidescomponer de hecho o sea esta es una demostración constructiva por lo menos la primera parte es decir vamos a exhibir dos poliedros que no se pueden equidescopar el primero es un poliedro con el que todo el mundo está familiarizado esto es un cubo ¿verdad? entonces no soy muy bueno dibujando cubos pero esta línea va más para acá esta línea va más para acá entonces este es un cubo entonces vamos a suponer que tenemos un cubo con volumen alfa ¿de acuerdo? y aquí tenemos un cubo con este un tetraedro perdón también con volumen alfa ¿de acuerdo? entonces un primer ejercicio que es interesante es construir un un tetraedro con estas características ¿no? es decir este es un ejercicio excelente para para hacerlo en algún o sea por ejemplo en GeoGebra ¿no? o sea vamos a suponer que mi volumen es igual a 1 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ok entonces yo busco construir un tetraedro con volumen 1 ¿cómo le harían para construir un tetraedro con volumen 1? ¿están de acuerdo que este no es un problema trivial? o sea si lo quieren resolver en la computadora necesitan poner las coordenadas de todos estos cuatro vértices para y y después garantizar que verdaderamente tiene un volumen 1 entonces esto no es no es tan fácil no es no es trivial entonces primero ese es el primer ejercicio exhibir este construir le voy a poner aquí construir con coordenadas mejor con coordenadas un tetraedro fíjense ni siquiera estoy diciendo que tenga que ser un tetraedro regular o sea puede ser cualquier tetraedro en un principio con volumen igual a 1 por supuesto el ejercicio más difícil es construir un tetraedro regular donde todas las áreas tengan el mismo perdón donde todas las caras tengan tengan un mismo triángulo un triángulo congruente ok muy bien entonces este este tetraedro va a tener tendrá un lado constante igual a a ¿están de acuerdo que no tiene que ser 1 precisamente ¿no? pero están de acuerdo que es un lado constante si estoy pensando en un tetraedro regular todos sus aristas deben de ver lo mismo ¿correcto? entonces este va a ser el tamaño de los de mi de mi lado entonces yo digo que el tetraedro todos los ángulos que se hacen al intersectar dos caras todos los ángulos internos entonces sea phi un ángulo interno ¿sí queda claro qué significa ángulo interno de un tetraedro? se refiere profesor al ángulo de uno de las caras o se refiere al ángulo diedro entre dos caras o sea recuerda estamos pensando en un ángulo en un tetraedro regular por un momento ¿no? pero bueno esto podría ser para cualquiera entonces si yo fijo una arista Juan Carlos ¿estás de acuerdo que esta arista es una intersección entre esta cara y entre la cara roja ¿no? esta cara estoy intersectando esos dos planos entonces al ángulo que me refiero es al ángulo que se forma entre estas dos este entre estas dos entre estos dos planos el ángulo interno ¿no? o sea tiene que ser este o sea si pensamos en otras convexas tiene que ser un ángulo menor a pi medios ok esta es una figura convexa entonces si yo te digo el ángulo que es menor a pi medios está bien definido cuál es el ángulo ¿no? o sea no la parte de afuera como vamos a hablar solamente poliedros convexos entonces está bien ¿no? ¿a qué me refiero con un poliedro que no es convexo? hay que acordarnos qué significa un polígono no sea convexo ¿no? este es un polígono que no es convexo porque este par de puntos están dentro del polígono sin embargo esta recta este segmento de recta está fuera del polígono entonces es la misma definición para poliedros ¿no? un poliedro es convexo si para todo par de puntos la recta que los une está adentro del poliedro entonces hablemos solamente de poliedros y entonces el concepto de ángulo interno está bien definido ok entonces ¿estás de acuerdo Juan Carlos si todo el mundo está de acuerdo conmigo que si tenemos un tetraedro regular todos sus ángulos internos son iguales ¿quién no está de acuerdo con esta parte conmigo? sí ¿sí? sí está de acuerdo ¿no? en esta parte ok perfecto este entonces la proposición la primera proposición la primera proposición con la que con la que yo voy a empezar es la siguiente entonces si t bueno si p es un tetraedro entonces el ángulo interno phi el ángulo interno phi de una de sus aristas pero están de acuerdo que es el mismo para todas sus aristas por lo que acabo de decir satisface que el coseno de phi es igual a 1 sobre 3 ok entonces este es un lema que en las notas se llama el lema este punto 0 2 no 0 2 2 0 2 2 ok así se llama este lema y ahí lo explico lo explico con un dibujito y me parece que es bastante fácil deducirlo ¿no? o sea para un tetraedro se cumple esta esta condición que va a ser muy importante ¿de acuerdo? entonces aquí hay alguna duda muy bien ok entonces ahora voy a poder necesito algo más para el teorema de Eden necesito una idea que viene de la probabilidad o de la o del álgebra lineal que son las correlaciones ok entonces déjenme decirles a que me refiero con esto este primero déjenme decirles por ejemplo hay varias cosas que necesitamos definir ¿no? necesitamos definir primero funciones aditivas les llamo funciones aditivas y después necesito definir este bueno como tengo poco tiempo voy a saltarme una parte y lo voy a hacer al revés primero voy a definir correlaciones después voy a definir funciones aditivas ok y después voy a definir cuál es el invariante de Eden voy a definir el invariante de Eden de una figura de un poliedro de un poliedro de un poliedro P ok este va a ser un número que va a codificar quién es este quién es este polígono o este poliedro el invariante de Eden que en las notas lo defino como lo defino como J que depende de un F al rato voy a escribir a qué me refiero con F es el J de un polígono este este va a ser un número real entonces yo tengo un poliedro P y voy a definir una cantidad es decir un número que se llama el invariante de Eden de este poliedro correcto entonces con este con este número yo voy a poder demostrar el teorema de Eden que el cubo y el y el y el tetraedro no son no existe una equidescomposición entre ellos pero bueno vamos a comenzar con la parte más sencilla que son las correlaciones ok entonces vamos a suponer las correlaciones vienen de ideas en tanto álgebra lineal como probabilidad quizás ustedes ustedes ya las conocen ¿no? entonces vamos a suponer que tenemos números que pueden ser positivos o negativos ¿no? es decir vamos a suponer que tenemos n1 n2 así sucesivamente hasta nm estos son números enteros excepto el 0 vamos a suponer ok entonces cuando yo escriba o sea ni alguno de estos números multiplicado por un x ¿se están de acuerdo que lo único que estoy haciendo es sumando x más esto n y veces ¿de acuerdo? entonces esta noción va a ser va a ser importante o sea esto es gracias a que el n pertenece a los números enteros ¿no? ahora ¿qué pasa cuando estas estas cantidades son negativas? entonces si el n es un negativo entonces estoy restando ni veces la cantidad de x ¿de acuerdo? si ni es menos 3 pues estoy haciéndolo 3 veces pero como una pérdida ¿de acuerdo? entonces ya con esto puedo definir que es una correlación entonces vamos a suponer que yo tengo x1 hasta xm números reales es decir estos no tienen que ser números este enteros no tienen que ser pueden ser números fraccionarios pueden ser este puede ser pi lo único que no pueden ser números complejos en teoría sí pueden ser números complejos pero no pasa nada vamos a pensar que son números reales ¿de acuerdo? entonces vamos a vamos a definir una relación entre estos números reales entonces vamos a diremos que están correlacionados cuando existan n1 n2 hasta nm números enteros como los que había puesto antes o sea de tal forma que n por x1 n1 por x1 más nm por xm esto es igual a 0 ¿cuál es la idea detrás de esta de esta definición? la idea detrás la idea intuitiva de la correlación quítenle la el prefijo co y piensen en re relación nada más ¿no? o sea n números reales van a estar relacionados cuando haya una ecuación que solamente utiliza este escalares enteros que los hace 0 ¿no? ¿cuál es la la noción de estar relacionados? vamos a hacer el caso sencillo en el que m es igual a 2 ¿no? entonces si m es igual a 2 dos números x1 y x2 están correlacionados ¿cuándo? cuando existe un n1 y existe un n2 de tal forma que esto los hace 0 ¿de acuerdo? ok vamos a despejar esta ecuación ¿no? esto significa que n1 multiplicado por x1 es igual a n2 negativo multiplicado por x2 ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa si yo divido esto? o sea ¿qué pasa si yo hago este menos n1 entre n2 esto es un número que multiplica x1 igual a x2 ¿no? hasta aquí despeje bien ¿de acuerdo? entonces si estos números están correlacionados eso es equivalente a esto ¿de acuerdo? esta ecuación ya tiene la idea intuitiva de estar relacionados ¿no? o sea aquí ya estamos diciendo que x1 está relacionado con x2 está relacionado ¿cómo? mediante este número mediante este número que es un número racional ¿no? es decir esto no puede ser pi porque la diferencia entre dos números enteros tiene que ser un número racional es un número que nosotros si entendemos en matemáticas muy bien entonces la idea intuitiva detrás de la correlación es este ¿de acuerdo? o sea cuando dos magnitudes se parecen entre ellas ¿están de acuerdo? sí el n tiene que ser distinto de cero ¿cierto? ¿estos? los n los n ajá sí 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 esto siempre tiene que ser distintos de cero claro muy bien o sea es una muy buena observación Carlos porque si no yo hago a este cero y este cero ¿no? y ya acabé pero recuerden que esta esta condición es muy importante no pueden ser iguales a cero ¿ok? muy bien entonces ahora este déjenme ver porque estoy haciendo malabares con las notas para que si terminemos ok entonces ahora vamos a considerar funciones f que vayan de los números reales en los números reales ahora lo que quiero hablar es de funciones aditivas no vamos tan mal entonces funciones aditivas una función es aditiva cuando se garantiza la siguiente propiedad f será aditiva cuando se garantiza lo siguiente entonces supongamos o sea yo quiero garantizar lo que voy a decir ahorita entonces supongamos que tenemos x1 hasta xn correlacionados ¿de acuerdo? entonces si yo tengo números correlacionados para que la función sea aditiva yo necesito que n1 por x1 más nm por xm este es un número este número a que es igual como están correlacionados entre 0 ese número de adentro es igual a 0 ¿no? ¿están de acuerdo? entonces yo quiero que la función evaluada en 0 me dé lo mismo que la función evaluada en cada uno de ellos y sumada la misma cantidad de veces esto completo no tiene que ser 0 ¿no? lo de adentro yo sí sé que es 0 si quieren lo ponemos acá para acordarnos f de 0 es igual a esto la función puede enviar el 0 a cualquier otro lugar en un principio ¿no? pero yo quiero que lo envíe a lo mismo que me daría esta cantidad es decir que haya una congruencia entre lo que envía sumándolos y lo que envía individualmente a cada una de las x1 siempre que estén correlacionados para los que no estén correlacionados no importa no pasa nada ¿ok? entonces es muy importante esto o sea las funciones f ahorita a partir de este momento todas van a ser funciones que sean aditivas esta es quizás la parte más abstracta de la demostración ¿no? o sea ¿cómo podemos garantizar que encontramos una tal función? ¿de acuerdo? o sea que existan estas funciones no queda muy claro nosotros vamos a construir una muy particular ¿de acuerdo? no sé si hay alguna duda hasta acá eso me recuerda haberlo visto algo en álgebra lineal una transformación lineal no sé si tendrá conexión con eso pero eso sí está relacionada o sea una función una función lineal es en particular aditiva ¿no? es correcto o sea las funciones de álgebra lineal son aditivas pero aquí no necesitamos que se o sea las funciones lineales de álgebra lineal no nos van a alcanzar en este caso necesitamos un debilitamiento de una función lineal es decir todas las funciones aditivas todas las funciones que son aditivas además son lineales sin embargo este no no perdón 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 es al revés ¿no? todas las funciones lineales esto se explica en las notas son aditivas ¿de acuerdo? sin embargo la función que nosotros que nos va a interesar para demostrar el teorema de DEN vive acá no es lineal entonces no puedo decir esta función en particular ¿de acuerdo? pero esta es la propiedad muy buena aclaración gracias gracias a ti ok entonces ahora estoy listo para definir el invariante de DEN acuérdense o sea esto o sea esto es algo que ocurre mucho en matemáticas o sea un invariante es una cantidad normalmente pero no tiene que ser una cantidad ¿no? puede ser un grupo de ecomología puede ser una sucesión espectral o sea ideas más avanzadas o más elaboradas de matemáticas lo que buscan es abstraer esta noción de invariante ¿correcto? entonces un invariante es un objeto que para nosotros va a ser un número insisto pero no siempre tiene que ser un número es un objeto un número de tal forma que si yo tengo dos objetos geométricos P y P' que están relacionados de alguna manera yo quiero garantizar que su invariante sea igual ¿ok? fíjense que aquí no estoy diciendo igualdad ¿no? pero vamos a pensar una posible relación que nos interese vamos a pensar dos polígonos que son iguales si dos polígonos son iguales vamos a pensar en el invariante área ¿no? si dos polígonos son iguales entonces ¿tienen la misma área? pues claro que sí ¿no? o sea todos los polígonos que tengan la misma área todos los polígonos que sean iguales van a tener la misma área vamos a debilitar esto vamos a suponer que ahora solamente tengo una equidescomposición entre ellos no son iguales pero si tengo una equidescomposición ¿tendrán la misma área? sí, claro ¿sí? ok muy bien este entonces esto o sea el área es un invariante tanto de la igualdad de polígonos como de la equidescomposición de polígonos nosotros vamos a a definir un invariante que es más débil o sea ¿por qué es más débil? porque yo puedo porque yo ya sé que tengo esta esta equivalencia lógica tener la misma área es igual a ser equidescomponibles que exista una equidescomposición ¿no? entonces vamos a definir este invariante de Venn y el teorema fundamental es el teorema que nos dice que esto efectivamente es un invariante ¿de acuerdo? ok hasta aquí hay alguna duda esta parte puede ser un poco abstracta entonces vamos a suponer que perdón estoy pensando cómo explicarlo que sea un poco distinto de las notas que me lleve menos 100 las funciones invariantes yo en un principio las definí solamente de reales a los reales ¿no? pero no es difícil ver que esta noción de invarianza también se puede definir de un polígono a los reales en realidad no pasa nada todo se hace coordenada a coordenada como como las coordenadas de un polígono de un poliedro las puedo sumar entonces no pasa nada ¿no? entonces este es un poliedro ¿de acuerdo? entonces una función va a ser este va a ser una función aditiva cuando pase exactamente lo mismo que antes es decir que si números están correlacionados entonces su la función respeta la estructura antes y después de enviar cada uno de los puntos ¿no? entonces tenemos este poliedro ¿de acuerdo? y vamos a suponer que nuestros lados miden x1 hasta xm esto es igual a las longitudes de las aristas ¿ok? y por otro lado vamos a suponer que los ángulos internos ahí perdónenme esto lo tengo al revés en las notas y si no se pueden confundir cuando lo lean así estas son las longitudes l1 hasta lm y después yo voy a tener la magnitud de los ángulos internos por supuesto esto tiene que ser en radianes ¿no? para que tenga sentido entonces los ángulos internos de los que hablé hace rato como el phi de hace rato es este su longitud tiene que ser en radianes y les llamo x1 hasta xm por supuesto que hay tantos ángulos internos como aristas es decir el m es igual para los dos ¿si están de acuerdo? ¿por qué? voy a volver a repetir esa parte profesor ¿por qué hay tantas aristas como ángulos internos dentro de un poliedro? los está considerando justamente en cada arista ¿no? está tomando sus ángulos o sea cada arista es por definición la intersección de dos caras ¿no? entonces si yo estoy intersectando dos caras estoy obteniendo un ángulo ¿no? ¿de acuerdo? ¿si? ¿todo bien? ¿alguien que tenga una duda hasta acá? Julieta ¿todo bien? bien, bien todo bien ok entonces tenemos estas cantidades y vamos a suponer que esta es una función aditiva ¿correcto? entonces tengo esta función aditiva tengo esas cantidades asociadas a un poliedro entonces el invariante de DEN que depende de esta función y se calcula para el poliedro se define de la siguiente manera entonces yo voy a multiplicar la longitud de este de este de cada una de las aristas por la el tamaño de o sea por por cuántos radianes tiene ese ángulo y así sucesivamente la longitud de M por cuántas veces cuánto mide cada uno de estos ese va a ser el invariante de D ¿de acuerdo? muy bien entonces este invariante de DEN yo lo puedo definir pues para muchas este para muchos polígonos ¿no? entonces el teorema que es el teorema fundamental es la parte difícil del este del teorema de DEN es el siguiente entonces este es el teorema sobre este no voy a decir demasiado entonces si P coma P' son dos poliedros parece que aquí le tengo que poner el apellido conexos o convexos de hecho dos poliedros convexos entonces este invariante efectivamente es un invariante ¿en qué sentido? si yo tengo una equidescomposición entre P y P' es este equidescomposición esto implica que el invariante respecto a esta función es igual al invariante respecto a esta función pero ahora calculado en el otro de los poliedros ok así que ¿hay alguna duda? este es el teorema difícil que viene en las notas y que por el momento no voy a demostrar ok muy bien ahora a ver a ver que falta sí ok hasta aquí vamos bien entonces estos son mis poliedros ahora o sea están de acuerdo que si si esto es cierto para un invariante o sea si efectivamente es un invariante entonces eso significa que si dos invariantes de dos poliedros son distintos eso implica que los poliedros no tienen una equidescomposición entre ellos o sea si A implica B entonces no B implica no A ¿de acuerdo? esto piénsenlo con ejemplos divertidos lean un periódico vean una oración de implicación y díganla al revés ¿no? digan lo que estamos implicando niéguenlo y digan la negación de lo que estamos implicando implica la negación de lo que está implicando esto es cierto ¿no? A implica B es igual no B implica no A ¿de acuerdo? en este caso no B significa que sus invariantes no coincidan es decir esta como o sea los invariantes son como buscan ser como el alma de una figura o sea de hecho en la última sección hablo de versiones motívicas de esto hay un matemático que se llama Grotendick que es uno de los mejores más grandes científicos del siglo pasado que lo que él buscaba de las figuras geométricas es justamente como el alma o sea en francés dice motif que es la las características esenciales de esta figura geométrica ¿no? entonces un invariante es casi una es como el alma ¿no? es como el alma de una figura por esta proposición o sea es una condición suficiente para que sea para que sean iguales dos figuras ¿ok? muy bien entonces este utilizando este resultado podemos demostrar por fin el teorema de Eden ¿de acuerdo? entonces mi función f va a estar definida en el siguiente conjunto por un lado va a estar definida en el phi ¿se acuerdan que phi era el ángulo interno de mi tetrahedro regular? y yo también quiero definirla en el pi en pi y en pi entre dos ¿por qué quiero hacer eso? ¿por qué quiero que mi función esté definida en en pi sobre dos? ¿cuál es el ángulo interno de un cubo? pi sobre dos ¿no? recto 90 exactamente ¿no? entonces por eso yo necesito esto por eso necesito que esté definida aquí esta parte es un poco más técnica pero bueno esencialmente yo quiero que haya una función aditiva de aquí acá ¿no? entonces esta función si existe por lo siguiente yo puedo definir a f de pi lo mismo que f de pi entre dos igual a cero y la y la phi la defino igual a 1 fíjense que no queda claro que exista una función lineal que haga esto sin embargo es bastante fácil ver que esta es una función aditiva ¿ok? necesitamos que sea aditiva para que cumpla este teorema ¿no? ¿por qué? porque para este teorema necesitamos el invariante de den y el invariante de den depende de tener una función aditiva ¿correcto? ok entonces definimos esta función yo explico un poco en las notas porque efectivamente es una función aditiva y ahorita ya podemos demostrar todo ¿por qué? porque ¿cuál va a ser el invariante de den del q? yo afirmo que el invariante de den es igual a 12 veces f de pi entre 2 ¿por qué es igual a esto Juan Carlos? o alguien más ese es el 12 ¿ha puesto 12? sí 12 veces f de pi entre 2 el volumen no recuerden que esto se definía como que la longitud de cada una de mis aristas multiplicado por f de el ángulo interno pero todos los ángulos internos son iguales ¿no? sí ¿cuántas aristas tiene un cubo? tienen 12 12 dice Alejandro todos miden 1 entonces por supuesto que esto tiene que ser 12 por f de pi entre 2 pero esto es igual a 0 ¿no? porque f de pi entre 2 es igual a 0 ok ahora vamos a calcular el del detraedro ¿cuánto vale esto? yo digo que esto vale 6 veces a multiplicado por f de pi f de pi perdón porque tenemos 6 caras 6 aristas en el tetraedro todas ellas valen a y solamente falta el f de pi ¿no? el f de pi dijimos que valía 1 entonces esto vale 6 veces a entonces ya terminamos ¿por qué? porque por supuesto que 0 es distinto de 6 veces a entonces claro que les hice trampa ¿no? o sea en algún momento tuve que haber hecho trampa o sea la trampa es que este teorema no es nada fácil de demostrar este teorema requiere de una una explicación geométrica ¿no? o sea acuérdense que la cantidad de trabajo siempre es constante entonces no podemos encontrar demostraciones misteriosas hay que usar la geometría de los polígonos para demostrar este resultado entonces como sus invariantes son distintos entonces ellos no se pueden equidescomponer ¿de acuerdo? ¿está claro esto? no sé si hay alguna duda de esta parte algún comentario ¿no? y esa y esa invariante que usted estaba mencionando ¿por qué sale distinto entonces? sale distinto por la geometría de del cubo y la y la geometría del tetraedro o sea acuérdate el invariante busca capturar el alma de las figuras geométricas y estas dos figuras geométricas son muy distintas es lo que descubrió DEN entonces su alma debe ser debe haber algo dentro de ellas que las hace distintas ¿de los sólidos platónicos hay alguno que tenga el mismo? es una buena pregunta ahora o sea o mejor dicho por ser distintos va a ser el invariante siempre distinto nada más no siempre no siempre ¿por qué? por lo siguiente porque el invariante de DEN depende de mi función F es decir aquí hay una elección o sea aquí hay algo que está suelto en nuestro argumento o sea no suelto de que sea un error sino yo tengo que elegir y el invariante de DEN depende de cada una de las funciones entonces podría ser que te encuentres dos sólidos platónicos que dada una F tengan el mismo invariante de DEN pero dada otra F tengan distinto invariante de DEN o sea una pregunta interesante es si es cierto que para cualquier función aditiva el invariante de DEN de los sólidos platónicos son diferentes este me suena que es cierto lo que eso o sea me suena que no importa qué función aditiva tú te tomes el invariante de DEN va a ser diferente pero no sé es un yo creo que esto es más que un ejercicio debe ser como un resultado no tan trivial ok ok muy bien entonces este bueno lo único que me falta de lo que me falta hablar es como o sea aspectos un poco más algorítmicos de este de estos resultados todo depende o sea que yo pueda aquí descomponer dos figuras o sea nosotros ya aprendimos que si se puede jugar Tangram en este para figuras arbitrariamente difíciles incluso cuando no me dan las piezas cortadas en dos dimensiones por lo menos en dos dimensiones sí puedo existe una solución ¿de acuerdo? ahora si uno tiene dos figuras demasiado complicadas dos polígonos o sea no queda claro qué tan difícil o sea qué tan tardado va a ser encontrar la X descomposición entre estas dos figuras ¿de acuerdo? o sea a todos nosotros se nos ocurre preguntarnos cuánto nos tardaríamos en jugar Tangram es decir cuánto tiempo tiene que pasar para que yo encuentre una solución a este problema resulta que todo pasa por intentar triangular una figura intentar triangular una figura no es una tarea tan sencilla si ustedes tienen un polígono convexo es muy fácil ¿no? solamente hay que tomar uno de los vértices y calcular la recta que une con todos los otros vértices o sea en este caso eso ya nos ha dado una triangulación piensen en una figura un poquito más complicada como un pentágono bueno piensen en este pentágono ¿de acuerdo? entonces nuevamente yo puedo triangular esta figura solamente considerando un vértice y la recta que lo une con todos los otros vértices sin embargo si yo tengo una figura un poco más compleja esto ya no queda claro que yo lo pueda triangular rápido hay un algoritmo que nos dice que yo me voy a tardar o de n logaritmo de n entonces esto es un resto que se llama two years theorem que nos dice cuánto me voy a tardar ¿no? entonces o sea que eso es lo mínimo que yo me voy a tardar esto no significa que yo tenga que tardarme eso para equidescomponer pero si quiero hacer una equidescomposición que pase por las triangulaciones sí ¿no? entonces una demostración más poderosa del este del teorema de la equidescomposición que no pase por triangulaciones puede podría reducir el tiempo ¿no? aquí n es igual a la cantidad de vértices esto es muy interesante a mí me me gustan mucho estos temas a lo mejor la gente que viene de Fundapromat que que escribió que fue a mi charla sobre galerías de arte este y guardias de seguridad en galerías de arte pues seguramente recordará que hable de temas razonablemente similares ¿ok? entonces por mi parte doy por concluido el curso les agradezco mucho su tiempo este creo que es una buena idea que tanto Beatriz como Eduardo digan algo si quieren si si lo consideran adecuado sobre el curso a mí me dio mucho gusto pasar este tiempo con ustedes y les agradezco mucho su interés muchísimas gracias ahí justo les acabo de compartir la liga a la pues y como la retroalimentación que esperamos de cada uno de ustedes pues con sus son tres preguntitas cortitas pero la idea es poder recibir sus opiniones conferencias generar sus impresiones acerca del curso y pues obviamente con con la intención de siempre mejorar pues pues muchísimas gracias a todos y el canal de Discord va a estar abierto ese servicio no se va a cerrar entonces pues también por ahí pueden si quieren también seguirlo utilizando como como sala de estudio también como por curso Juan ahí tienen la ventanita abierta para que sigamos en contacto pues muchísimas gracias pues yo solo les quiero dar las gracias por haber estado presentes y espero que hayan disfrutado de las diferentes partes del curso les envío un abrazo y cuídense mucho bueno perfecto pues entonces yo también les mando les mando un saludo quedo atento de la tarea y este y por Discord nos podemos estar comunicando ¿sale? gracias por todo ¿sale?